pues muy buenas chicos vamos a ver una partida brutal donde hemos conseguido un emblema de caldero al principio de ella y bueno lo demás es una auténtica locura creo que veáis a super que ha sido bella vamos con el vídeo yo veía muy cómodo hasta que llegó la pandemia a mí yo al revés mira la pandemia jodió casi todos los dos sectores menos el del ocio digital como lógico sabes en plan el ocio digital se gusteo porque pues porque la gente estaba en casa y tenía que entretenerse sabes hombre satanás como estás todo bien pero te hemos echado de menos en los streams hemos echado de menos tío ojo vale casi o pella es un coste con lo cual de entrada yo me voy al 6 ahora bien es un carry daño mágico que nos recomiendan hacer con ginso vale durante los siguientes 6 segundos los ataques infligen daño mágico cada vez que castea vale pues bueno vamos a vamos a buscar el reroll de cassiopeia brujería las habilidades de las brujas maldicen a los enemigos durante 4 segundos cuando el enemigo maldito muere la maldición se propaga el rollo el sida de mal zahar no bueno pues me parece bien probar una super cassiopeia con full brujerías vale necesitaría un emblema más de brujería para hacer los 8 vale con 2 brujería los enemigos malditos se vuelven más pequeños con 4 se vuelven verdes lo que cura 18% de daño a la bruja con menos vida con 6 se vuelven frágiles por lo que reciben un 25% de daño verdadero adicional de las brujas y con 8 se vuelven ranas lo que los aturde y los efectos de la maldición aumentan en 50% oye que cositas 4 brujas estuviste hospitalizado no me jodas te has jodido un hueso espero que te pongas bueno tío yo trabajaba en los eventos de Coca-Cola y se ganaba muy bien pero la pandemia llegó dejaban de hacer eventos tuve que irme a un taller de motos luego volverme a Córdoba porque no podía mantenerme en Barcelona pero la pandemia en realidad hemos hablado muy poco de ella pero la pandemia destrozó un montón de situaciones una cosa muy dura ya te digo yo a mi me pilló la pandemia en plena explosión como creador de contenido yo es al revés yo me busté me busté en pandemia una barbaridad hice lo que quise hice lo que quise pero reconozco que fue una situación excepcional god vale le clavo a arcángel antes que spellcrete le clavo el spellcrete antes que arcángel le voy a clavar no lo se me la pela me va a hacerme esto dime miña de ojos dices creo que jugamos sindra bruja creo que vamos a jugar sindra bruja chicos que nos da el encantador y quitamos esto y metemos un bastión que os parece ¿qué hace el arcángel? va haciendo daño mágico que aumenta con el tiempo no sé chicos pero vamos que fue una putada yo por todo mi entorno lo sé yo al revés yo viví mi época dorada pero mi entorno estaba todo jodido y tenía un amigo que me lo recordaba siempre me decía ¿qué tal estás? ¿estás bien? y decía sí, sí estoy de puta madre y tal y dice pues dale valor a eso tío porque la gente está muy jodida me decía todo el rato me decía dale valor porque la gente está muy jodida tío tenía toda la razón vale esto va a entrar aquí esto vamos a poner aquí alright y ahora al 6 entrará arcano el arcano nos da a ver designamos el alto arcano puede ser poderudito maná por ataque hostia erudito es god hay que meter un erudito que eruditos pueden entrar ari ari puede entrar obardo vale nico es bruja vale ah y en cuanto tenga todo al 2 la mesa al 2 voy a ir volando entonces este es un redroll de sindra y de casiopeya y esto va a ser meta seguro este redroll y si encima tienes el emblema este para sindra vas a ir volando tú perdiste el trabajo mucha gente perdió el trabajo sabéis que yo vamos mi hermano por ejemplo perdió el trabajo luego le contraté yo ahora es uno de mis editores vale vale hay que subir las unidades de nivel y meter una ari supongo vale inversión obtienes oro no esto es una puta mierda bastión no hostia ha vuelto esta mierda esto no me interesa eh meto 4 bastions entonces no tengo parejas desechas bueno vale tengo que quitar dos bastions entonces supongo ahora voy a jugar con 4 los dos años de pandemia tuve que dedicarme a mantener al mínimo el negocio cuando se estabilizó le di para adelante de nuevo que negocio tenías que se me ha olvidado perdona yo estaba trabajando de portón en un restaurante coreano te das cuenta mucho de las diferencias culturales vale bueno vamos a ir viendo 4 bastions suena sexy ¿cómo funcionan los amuletos? no cogiste ninguno si mira he cogido uno lanzamiento de moneda pues cada 3 tiendas te serve un amuleto si quieres lo coges si no no algunos cuestan 0 otros cuestan hasta 40 de euro o algo así y te dan efectos que puedes que pueden potenciar por decirlo de alguna forma vale Casio Pella carga esa linso con los bastion de frente uno nos curamos uff se complica este tío ha cogido el aumento de galio pero no lo sabe jugar muy bien lo está jugando de frontliner vale le pinchamos oye Casio Pella escala bastante bien esta al 2 sería bueno con doble guinso yo creo que sí yo creo que sí le voy a meter un spell crit porque es que me entra perfecto hago sojin aquí y spell crit aquí vale y si quitamos ari de la ecuación para llegar a 30 nos gusta el aumento de galio es muy bueno lo jugamos ayer hicimos una puntuación altísima y lo tenéis en youtube pronto vale es mi partida más high roll creo de hecho lo tenéis en youtube mañana o pasado no lo sé uno de los dos días mira ahí se ha curado a la bruja con menor porcentaje vida está muy bien realmente vale pongo a trablitzi porque Casio Pella está loca está loca que falso si ha dejado de atacar mi Casio Pella pero porque me robáis porque tendéis a robarme cabrones vale Casio Pella al 3 tiene que decir cositas Nezumi la probó tu salsa picante que guay bro que mujer Nezumi que bien me lo pasé con ella tío y con Capri vaya reinas que bien me lo pasé tío que risas qué divertido cuál es la habilidad de Sindra crea una grieta sobre el objetivo que mete un ostión y desgarra 20% durante 6 segundos esta habilidad mejora cuanto más se lanza a los 15 lanzamientos de Sindra desgarra a los enemigos adyacentes al objetivo y reciben más daño vale es decir no hace falta una chispa iónica y a los 30 o más lanzamientos por cada 30 lanzamientos crea una grieta adicional sobre un enemigo cercano que mete un 40% de daño bastante interesante vale vale con estos ítems que hago supongo que esto y rolear por encima de 50 de oro no me dejan stackear a Aris y carry veis potencialmente buenos de momento de coste 4 Fiora de los mejores de AD Nami de los mejores de utilidad yo creo que esos son los que más me gustan y el Olaf bueno Olaf y Kalista por supuesto Kalista es el más roto ahora mismo y Olaf yo creo que es el segundo más roto de daño físico curate 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 oh my god vale trifuerza estamos jugando costes 2 esto no esto me gusta también este tienda gratis siempre bien ¿no? las Aris me están rayando nunca salen durante una ronda vale no puedo tío es que no me deshacen las parejas a ver tío ender Nico porque me está rayando no hagáis eso nunca yo lo he hecho porque soy muy malo pero no lo hagáis estaba rayando tío no quería rayarme ya me harán Nico más tarde necesito que ha sido paya al 3 no veas tú vaya pinchitos el de ahí el mal usado me está ganando eso quiere decir que no vamos muy bien creo que deberías ponerte a cubierto vale ahora puedo subir al 7 a seguir trabajando quizá a ver ¿qué rango de edad es el que más predomina en tu canal? yo tengo 34 no consumo tweets de forma habitual pero aquí estoy viendo la partida TFT a ver 34 es normal o sea el mayor rango de edad de mi canal es de 24 a 35 vale mi comunidad en su mayor parte es de 24 a 35 como un 75% vale no te sabría decir exactamente ahora tendría que mirarlo vale esto no es suficiente pero pero vamos un momento spellcrit supongo me lo roban me cago en vale pues la vinso pero también hay gente de 18 y también hay gente de 45 o sea el TFT tiene una comunidad bastante adulta normalmente mi público de LOL por ejemplo es más joven es más de 18 a 20 y muchos ¿sabes? pero bueno no sé el TFT es como más más rollo chill ¿sabes? vamos a meter aquí este cuál era Ari desplegar campeones de 3 estrellas ahí está ah daño ataque no tengo que cambiar esa puta mierda eh tengo que cambiar esa puta mierda y si no quito arcano de una de una pero vamos de una que flipas mira esto un campeón de coste 2 que tenga se transforma en un coste 3 vendes todo dejas el coste 2 al 3 y si te subes te cambia por un coste 3 al 3 es una bombeta eso vale esto sí pero no tengo campeones de 3 estrellas o sea esto es fraude prefiero meter esto y subir y meter esto a ver si llego a subir vamos a ver si lo consigo jugamos 6 brujerías se me ha hecho un poco tarde para que ha sido bella chicos este lleva una fiora al 2 y nos va a pegar un pinchazo histórico con esa fiora no la matamos la fiora nunca básicamente se escapa a nuestro alcance chicos matar a esa fiora 35 aquí pero full casual full chill full chill todos es que 4 bastions el emblema bastions ha sido un poco troll ¿no? ha sido un poco fraudeada ese emblema lo que me cuesta este set es que no veo demasiadas sinergias principales o grandes hombre si que las hay cabrón 8 bastions 8 brujerías no se hay una hay de 10 tienes el frozen ¿no? de 9 si que las hay si vamos de hecho me atrevería a decir que las mismas que el otro set subimos en 44 subimos en 44 es decir la siguiente ronda aquí yo creo que haremos esto en fiora creo vale hay que subir y meter esta señora el 1 el 1 al 3 tiene que dar mucho tiempo en esta compo va a ser importantísimo buen trabajo de fiora pero me ganan igual no ahí no mato nunca no sé un poco fraudeada la que ha sido pella esta no sé si es que la hemos itemizado mal o que lo hemos itemizado muy tarde pero bueno seguimos aprendiendo buenas noches diapa tío el set nuevo a mi me gusta mucho personalmente estoy muy cómodo vale subimos en 40 o sea ya metemos el sexto brujismo vamos a ver que tal es esto así a ver de los pastelitos si le puedo bajar fiora al 2 también todos con fiora vale la hemos matado ya Nunu se cura un poquito el daño verdadero si se nota cabrón hostia de 4 a 6 hay una diferencia enorme vale eso hemos aprendido de 4 a 6 hay una diferencia enorme cambia tu tienda y la llena de 1, 2, 3, 4 y 5 no me interesa eso ¿no? solo quiero Nunu's y Sindras es un coste 5 asegurado ya pero ahora mismo no me entra ¿sabes? entonces ¿para qué quiero un coste 5 asegurado? este tú lo que aguanta ¿eh? vale le atravieso con el daño verdadero quizá ¿eh? y ya no aguanta tanto ¿eh? cuidadito ¿eh? oye no está mal Cassiopeya vale o sea la clave es fíjate 10.000 de daño la clave es llegar a los 6 brujerías ¿vale? guisos con Cassio en mi opinión sí pero vamos se está definiendo todo ¡brujerismo! a ver si me la dejan con eso podría hacer los 8 brujerías y eso sería una locura si lo jiteo ¿eh? no me lo puedo creer que me lo vayas a grifear me cago en la puta de tu madre cabrón ¿cómo me lo ha grifeado esa persona tío? pero brother ah vale que está jugando brujería hostia ya es mala suerte ya es mala suerte ya es mala suerte también te lo digo ya es mala suerte tíos me han rogado me han puesto furioso chicos ¿qué queréis que haga? a ver Ghosty ¿tú qué tienes que decirme? con tus unidades uff buen stun Cassio cúrate Cassio cúrate Syndra cúrate uff qué paliza me mete mira este dice Max que chum yo atrás y se mutea a sí mismo ¿casi lo pilló? hoy casi ganó vale pues tengo que rolear a cero bueno pues a cero ¿no? creo que paro creo que paro intento subir creo que paro aquí uff este va duro este va durito ¿qué hora? cúrate vale en uno me aguantas vale ganamos ganamos venga top 4 ya con la Cassio P ya ojo bajamos a cero otra vez ahora por Syndra 3 ¿eh? porque tiene 4.000 cinturones de gigante por un amuleto que le han dado que le da cinturones de gigante durante una ronda hay que estudiar este set chicos tenemos que todos aprender un millón de cosas obtienes una espátula pues si no tengo componentes ¿para qué coño quiero una espátula? vale vale venga sigan 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 bien ¿qué hora? bueno a ver tengo un mesón tengo un mesón tengo un mesón ahora tengo un mesoncio yo no sé contra el señor de los portales este si puedo ganarle no me sé este enfrentamiento pero parece que sí es que claro ahora mi Syndra también tiene cosas que decir que antes se las estaba callando mira 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 casi Opeya y Syndra buenos pinchudos bueno Fiora 3.000 de daño buena épica también Fiora buena épica vale ya es top 3 perfecto cambio en la tienda con que me des una Fiora me vale joder no ay me la das así pedazo de guarro vale pues tendré que bloquear tendré que bloquear y rezar por ganar Ghosty que lleva 8 portales cabrón va muy fuerte bueno vamos a ver es la copia chicos podemos hacer historia ostras 6 brujería 4 bastión me hubiera gustado ver 8 brujería tiene que ser insta top 1 eso eh vale se cae su frontlane ay cuidado cuidado que nos matan a Casio cúrate Casio cúrate Casio cúrate Casio vale 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 oye como mola a Casio Pella tíos y Syndra 8x eh vale top 2 eh siguiente combate las brujas obtienen 25 de poder de habilidad uuuu vale pues nos enfrentamos a Max Ketchum con Cixal 3 y Veigar ah claro por eso le he insultado el otro porque le está magrifeando los galios claro le he insultado este ha sido efectivamente que tiene el aumento de galio y le ha dicho eres basura y se ha puteado y se ha muerto jajaja bueno vamos a ver vamos a ver las chicas lo que tienen que decir ante Max Ketchum con su ejército de abejas estaba para youtube chicos luego tenemos que hacer el hola youtube hola pascu como estás tío vamos a ver estoy preparando esos teclados que hay que hacer el hola youtube ahora eh para haceros famosos parece que Max Ketchum le cuesta resistir el poder de la brujería madre mía Max que está pasando unas brujitas te están pinchando hay un doble guante por ahí interesante static no hace falta porque sindra ya resquebraja hemos estudiado vale todo bien todo bien todo el mundo preparando su teclado para hacer el saludo vale fio no te haré un paso atrás dianismo dianismo o barbarie Max que tienes para mi galio zix yo creo que no es suficiente voy a rolear por esto objeto de práctica bronte una ronda bueno algo es algo chicos oye no hay que decir que no hay que decir que no a nada nos vamos con nuestras brujitas chicos a ver Max me está grifeando la diana el Max mírale como me la está grifeando también te digo está en nivel 9 con 50 de oro si este tío no me gana la partida sería raro pero es que las brujas hoy en día están rotas vamos a ver oye oye casiopeya oye casiopeya cuidado que accede a la backlane madre mía casiopeya pensé que me iba a ir topocho Max ya te puedes poner a rolear brother ya te puedes poner a rolear a ver Max que vas a hacer con todo ese oro cuéntanos ha subido al 10 para meter el que la diana no bueno mete el cuarto bastión podría ser diferencial durante 20 segundos no eso no obtienes un duplicador de campeones me vale bueno no porque es la última ronda aplica quemaduras vale aplicaremos cosas vale vamos a ver chicos a ver si podemos hacer un top 1 con la super casiopeya y la super cindra bruja la compo de las brujas va a estar ahí ahí sinceramente yo si hubiera sido él hubiera roleado por veigar al 3 antes que irme al 10 pero bueno entiendo que 4 bastión son cositas no vamos a ver si es suficiente para derrotarme yo creo que no le pegamos un pinchazo a Max Ketsum ojalá lo juro con las brujas chicos GG Max bueno ya habéis visto parecía que íbamos inestables pero en cuanto hemos sacado el sexto hemos ido volando top 1 gratis y nada seguir aprendiendo ya sabéis que estamos en directo en Twitch venid cuando queráis que vamos a estar grabando un montón de vídeos Twitch Manute Gaming hasta luego chau chau